La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó al conocimiento de medida de coerción a un hombre acusado de supuesta violación a un menor, hecho registrado en la comunidad Laenea, municipio Las Cuaranas. Aníbal Portorreal fue apresado el pasado viernes por miembros de la Policía Nacional, tras denuncia presentada por Altagracia Reyes, quien lo señala como el responsable de abusar sexualmente de su hijo. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, el supuesto agresor negó las imputaciones en su contra, asegurando que buscan hacerle daño. Reitera su ex pareja busca involucrarlo porque él se casó con otra. Será mañana martes cuando se conozca la medida de coerción. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.